con la loca presenta. Yo al doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo, director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chihuahua que nos atienda esta tarde. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo. Muchas gracias por atendernos, pues, sabemos acerca de la problemática, lo hemos seguido muy de cerca, hemos platicado en los últimos días un par de ocasiones con el fiscal allá del estado de Chihuahua, y pues, los acontecimientos que definitivamente generan preocupación, y más allá de la preocupación, el temor. Sabemos de algunos pasantes de medicina que, pues, simple y sencillamente, y con justa razón, dicen, pues, por favor, no nos manden a las zonas de riesgo. Sí, es correcto. Algunos estudiantes de medicina que van a iniciar su año de servicio social, pues, se manifestaron aquí en la facultad, en la universidad, junto con sus padres, solicitando que se reubicaran sus plazas en servicio social, que les habían sido asignadas, ya que consideraban que eran, pues, áreas de riesgo, y tienen temor de ir a esas áreas. Hay que recordar que estos estudiantes, pues, van un año a presentar sus servicios sociales, la última parte de la carrera de medicina, y bueno, pues, como bien lo comentaste, pues, se entiende el temor que tienen de ir a áreas de riesgo, porque, pues, son estudiantes de 23 años que van solos a pasar un año allá. Entonces, pues, el rector de la universidad, el doctor Villalobos, dio la indicación de que gestionáramos el buscar la reubicación de de la asignación de las plazas para estos estudiantes, para que puedan hacer su servicio social de manera, pues, más tranquila para los padres. ¿De cuántos pasantes de medicina estamos hablando, doctor? Fueron nueve en total, de los cuales tres que estaban adscritos a la Secretaría de Salud Estatal, donde hemos recibido un gran apoyo por parte del secretario de Salud, el doctor Fernando Sandoval. Esos ya fueron, ya se indicó la reubicación, y ya la dirección de educación del del gobierno del estado está buscando dónde reubicar a estos tres alumnos. Los otros están adscritos o su plaza corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente a IMSS Bienestar, y estamos haciendo las gestiones ante el el delegado, el encargado administrativo del de la delegación del IMSS aquí en Chihuahua, el doctor Bonilla, para solicitándole para que se reubique también a estos pasantes. Exactamente, porque pues, digo, yo lo que platicábamos aquí esta misma semana, pues, el impacto, ¿No? Que tuvo la muerte de la doctora anestesióloga adscrita a IMSS Bienestar, ¿Verdad? Es correcto, esto sucedió en la ciudad de San Juanito, sí vale la pena mencionar que para nosotros la universidad, la facultad de medicina, el área de San Juanito, la tenemos marcada o la tenemos considerada como un área segura para pasantes. Nosotros, yo personalmente he ido a visitar a los pasantes que ahorita todavía se encuentran ahí, que ya están por terminar su servicio social, fui a visitarlos en noviembre y corroboré que las condiciones son adecuadas, que es una es un área segura, sin embargo, pues, los acontecimientos de las de los últimos días, pues, fue lo que preocupó a los padres de los pasantes que que en agosto ya tienen que iniciar su servicio social ahí en esa área. Claro, ahora, lógicamente, como usted ya lo dice, o sea, van a hacer servicio social y y vamos, la comunidad cuenta con un determinado número de médicos, digo, me las pasantes de medicina que llegan, pues, son los doctores que van a atender ahí a la comunidad. Esto significaría que puede disminuir el nivel de atención que se brinda a estas comunidades. No, de ninguna manera, así es importante recalcar eso. Estos estudiantes de medicina en servicio social van a dar un apoyo al personal médico que se encuentra ahí, es decir, el hospital de de San Juanito, las clínicas que están ahí, tienen su personal de base. Sí es importante hacer diferenciación entre los estudiantes de medicina que va a presentar un apoyo al al personal médico de base, que esos hasta donde yo tengo conocimiento, nadie ha pedido moverse, son personal que la mayoría son incluso oriundos de la de la zona, y eso no cambia de tal forma que no no va a cambiar, aunque es cierto que el personal becario, en este caso los médicos pasantes o los estudiantes de medicina en su servicio social, son un apoyo fuerte para el hospital, no depende la atención médica directamente de ellos. Entonces, el hecho de que ellos no se presenten ahí, no va a demeritar la atención médica que se da por el personal de base. Eso es importante recalcar. Claro, que de cualquier manera, obviamente, pues son menos manos, ¿verdad? Que va a haber ahí. Me imagino el de apoyo, me queda claro que es un es un es apoyo lo que estarían brindando, ¿no? A ver, han tenido ustedes contacto con con autoridades precisamente por para apoyaros en respuesta a esta preocupación, temor, miedo, que obviamente existe entre algunos de los jóvenes. Así es, como te comenté desde el momento que se presentaron aquí los padres de familia, que eso fue el día de antier, yo me comuniqué con el secretario de salud, quien inmediatamente dio la indicación de que se buscara reubicar a los estudiantes, y me comuniqué también con el doctor Bonilla, el delegado del IMSS, quien me comentó que que iba a verificar si podía hacer la reubicación de los pasantes, estamos en espera, esperemos que sí sea una respuesta positiva por parte del doctor Bonilla para reubicar estos pasantes, pero eso todavía estamos en espera de esa respuesta. Doctor, pues algún mensaje que le quiera decir a quienes están en estos momentos ahí precisamente atentos a este tema y cómo ha evolucionado la petición que hacen los jóvenes pasantes de medicina. Algo adicional. Te agradezco, y mira, esto es un un hecho que se presenta pues acá en Chihuahua, pero este problema del servicio social es un problema a nivel nacional, que es una discusión que las escuelas de medicina hemos tratado de tener en los últimos en los últimos años, porque urge una modificación al esquema del servicio social en medicina. Es una es un servicio social que ya podemos considerar anacrónico y que pone en riesgo algunos de nuestros estudiantes a nivel nacional, no solo en Chihuahua. Hay que recordar que hace un tiempo tuvimos una una lamentable deceso, un lamentable hecho en el estado de Chiapas, y pues no queremos que eso se repita, necesitamos hacer una modificación del servicio social en medicina para que los alumnos presten el servicio social, pero en áreas seguras, en ciudades grandes donde puedan estar tranquilos prestando ese servicio social. Es una discusión que ahorita está a nivel nacional y que esperemos, logremos ya modificar ese servicio social que la verdad está así, tiene el mismo esquema desde de los años treintas que fue cuando empezó allá cuando con Gustavo Vaz, allá fue cuando empezó y tiene exactamente el mismo esquema. Entonces, tenemos que modificarlo, tenemos que lograr que los los estudiantes de medicina estén seguros en en el área donde presentan el servicio social. Pues muchas gracias por esta explicación y por platicar con el público de Grupo Fórmula en el espacio de Joaquín López Dóriga, doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo. Muy buenas tardes. Gracias, quedan sus órdenes.